Iniciamos una nueva semana informativa de un Norte Productivo para Todos, el programa institucional de la Gobernación del Departamento Norte de Santander. A ustedes, televidentes, gracias por permitirnos llegar a sus hogares con la información. Entre tanto, presentamos los titulares. Gobernador entregó obras por más de 7 mil millones de pesos en el municipio de Bucaracica. Administración Departamental y Secretaría de Tránsito realizarán segunda semana regional de seguridad vial. Con el Violentómetro, Gobernación y Secretaría de la Mujer buscan que víctimas del maltrato denuncien. En los próximos días llegará segunda unidad móvil de la registraduría para atender a con nacionales. En su visita al municipio de Bucaracica, el gobernador de Norte de Santander hizo entrega a la comunidad de dos obras que superan los 7 mil 500 millones de pesos, los cuales aumentan la productividad, impulsan el comercio e incentivan la recreación. Con un recorrido en bicicleta, el gobernador de Norte de Santander, el secretario de Infraestructura y el alcalde de este municipio, inspeccionaron metro a metro los cuatro kilómetros de vía mejorados entre la San Juana a Bucaracica, cuya inversión fue de 7 mil 200 millones de pesos y beneficiará a los habitantes, turistas y agricultores en esta zona. Llegamos cuatro kilómetros completamente pavimentados de la red secundaria que une a la San Juana con Bucaracica, pavimento en asfalto con sus obras y muros y demás, que permiten una obra que va a tener gran durabilidad, que permite que el tramo entre la San Juana y Bucaracica, que es de 15 kilómetros, ahora solo le faltan 10 para poder quedar completamente pavimentado. Hoy por esta visita que nos hace al municipio el señor gobernador, en especial a la entrega de estos cuatro kilómetros de vía en pavimento y a la cubierta del polideportivo El Balcón, muy agradecidos desde la administración municipal y la comunidad en general. De igual manera inauguró la cubierta del centro recreacional El Balcón y socializó con la comunidad la instalación de dos zonas wifi en el casco urbano. En estos puntos cada uno tiene una inversión de 100 millones de pesos para un total de 200 millones de pesos, que conexión que irá o servicio que se les prestará a estas zonas hasta el 2019. Yo creo que a buena hora llegó el gobernador William Villamizar Aguado porque esta inversión se venía demandando desde hace muchos años. Hoy entregamos las camisetas para que ellas se identifiquen, también les entregamos las sillas para que cuando hagan sus reuniones estén todas sentadas porque es muy difícil, lo que se vive en estos municipios de nuestro departamento es muy vulnerable y también les entregamos el componente alimenticio. El gobernador se comprometió con mil millones para la adecuación de la vía terciaria El Balcón Aguas Blancas, que mejoraría el tránsito de los productos desde la zona rural hasta el casco urbano. Hasta el próximo 10 de junio, la Secretaría de Tránsito y Transporte de Norte de Santander lidera la segunda semana regional de seguridad vial, una iniciativa con la que se buscan reducir los índices de accidentalidad en el departamento. Con el propósito de educar a conductores, peatones, funcionarios de los organismos de seguridad vial del departamento y reducir los accidentes en las carreteras, la Gobernación de Norte de Santander a través de la Secretaría de Tránsito y Transporte promoverá a lo largo de estos siete días la segunda semana regional de seguridad vial. Nosotros buscamos generar cultura en materia de seguridad vial, que todos los actores reconozcan cuál es la responsabilidad que tienen en materia de seguridad vial en nuestro departamento e igualmente lanzar la política Visión Cero, una política que se viene implementando en materia de seguridad vial en Europa. Charlas pedagógicas, ciclopaseos y actividades culturales serán algunas de las acciones que se desarrollarán en distintos municipios, en donde se espera contar con la presencia de ponentes de talla nacional, de envías y de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, entre otros. El martes estaremos realizando una campaña de sensibilización con la concesionaria San Simón en el puesto de control de Aguazulia, en el municipio del Zulia, acompañado por la Secretaría de Tránsito Departamental. Igualmente en las horas de la tarde estaremos realizando un evento en el parque principal del municipio de Pamplona y estaremos realizando también actividades en el municipio de Sardinata, en Ábrego, en Ocaña, e igualmente en Villa de Rosario y Los Patios. Y culminaremos el domingo con un ciclopaseo que estamos organizando en el municipio de Ocaña con el organismo de tránsito de este municipio. Para el viernes 8 de junio se tiene prevista la realización del segundo foro regional de seguridad vial en el Hotel Casa Blanca de Cúcuta, en donde se espera la asistencia de 650 personas de diferentes partes del departamento. Avanzamos con más temas y desde la Secretaría de la Mujer se viene implementando en la región el violentómetro con el objetivo de que el género femenino en el departamento pueda medir el alcance del maltrato recibido por su pareja sentimental cuando hay problemas en el hogar. En busca de reducir los índices de maltrato intrafamiliar en Norte de Santander, la Administración Departamental ha dispuesto de este mecanismo que les indica a las mujeres desde cuándo se debe denunciar una agresión y el momento de abandonar a su pareja. La Secretaría de la Mujer teniendo en cuenta lo que está sucediendo ahorita con las mujeres, todo lo que es violencia, tanto feminicidios, la Secretaría en cabeza mía tomamos la determinación de exponer en todas nuestras capacitaciones el violentómetro. ¿El violentómetro qué es? Es la medida de la violencia contra la mujer. La Secretaría de la Mujer cuenta con un equipo interdisciplinario de abogados y psicólogos que le brindarán toda la asesoría necesaria a quienes decidan poner en conocimiento los diferentes casos de maltrato. Para eso está la Secretaría, tienen que acercarse, exponer su caso, nosotros inmediatamente lo pasamos a Fiscalía, en el puesto de mando unificado de violencia contra la mujer, violencia de género, tomamos esa determinación que es importantísimo que las mujeres primero vengan acá, porque acá les hacemos de una vez la atención psicológica y la atención jurídica y remitimos con documento y con hechos, con una carta, con todos los hechos, remitimos a la Fiscalía. ¿Para qué? Para que la mujer no sea revictimizada cuando llega a la Fiscalía, que no la atienden, que tienen que hacer cola, que serie de cosas que la mujer no termina colocando en la denuncia. La Gobernación de Norte de Santander espera que esta herramienta sirva para que más mujeres denuncien ante las autoridades competentes las agresiones recibidas en el hogar y cada año sean menos las personas víctimas de este flagelo. La Delegación de la Registraduría Nacional de Norte de Santander contará en los próximos días con su segunda unidad móvil para atender a los connacionales que hoy están regresando al país por la crisis que afronta Venezuela y que están ingresando por los pasos fronterizos. Desde el 20 de junio llegará la segunda unidad móvil de la Registraduría ordenada por el Gobierno Nacional para atender a los connacionales que residen en Venezuela y están regresando al país, entrando por los municipios fronterizos. De hijos de colombianos nacidos en Venezuela se puedan registrar. De eso venimos también ya articulando con la Registraduría para no solamente la móvil que está aquí en Cúcuta, sino se pudo conseguir la manera de tener otra móvil que va a recorrer los nueve municipios restantes de frontera. Trabajo que debe ser articulado entre las alcaldías y personerías para establecer el cronograma y el número de días que permanecerá esta oficina móvil en cada uno de los municipios. Se espera que a diario se atiendan entre 30 y 40 personas. Esta móvil va a ser un apoyo que se le va a dar a la Registraduría, ya que ellos no tienen el personal suficiente. Entonces, esta móvil trae siete funcionarios con todos los equipos, trae su propio registrador y articulando con cada una de las alcaldías y con los personeros para que podamos sacar entre 30 y 40 personas diarias. Desde el pasado mes de enero llegó la primera unidad móvil al departamento, la cual seguirá y estará dando cubrimiento desde los pasos fronterizos más importantes como el Puente Internacional Simón Bolívar, sin afectar el trabajo que se haga desde los otros municipios. A esa hora tenemos información reciente de Norte de Santander. El gobernador William Villamizar Laguado resaltó el trabajo realizado por los gimnastas norte-santandereanos en los Juegos Sudamericanos de Cochabamba, Bolivia, y auguró éxitos para los que irán en representación de la región a Buenos Aires en otra competición a realizarse en el país gaucho. Hoy resaltamos el gran trabajo de la gimnasia, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Felicitar a Jairo Ruiz, entrenador de la Selección Colombia, a cada uno de los integrantes del equipo de gimnasia que acaban de llegar de un torneo en México cosechando triunfos y medallas muy importantes para nuestro país. Ahora continuarán en una competencia en Argentina. Indicó que desde la administración departamental se brindará todo el apoyo para que los deportistas tengan un desempeño óptimo en las competiciones del orden local, nacional e internacional. Estamos haciendo el mayor esfuerzo para darle la mano, para acompañarlos, para facilitarles todo lo necesario que puedan entrenar, que puedan desplazarse, que puedan competir y que puedan traer esas satisfacciones tan importantes en materia deportiva para nuestro país y para nuestra región. Los deportistas junto a su entrenador Jairo Ruiz se reunieron en privado con el mandatario regional en busca de más apoyo económico para la Liga Norte Santanderiana de Gignasia. Hemos llegado al final de un norte productivo para todos. A ustedes les recordamos que en pantalla ya están las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, así como el portal web de la Gobernación del Departamento para que interactúen con nosotros. La cita es mañana en una nueva emisión. Nos vemos hasta entonces. ¡Gracias!